La movilidad en la zona urbana ha cambiado después de la señalización y puesta en marcha. Se implementaron algunos cambios viales que buscan mejorar la circulación y minimizar los conflictos, accidentes y demás traumatismos que se dan en las vías céntricas. En este momento tenemos, como bien lo vienen viendo, ya señalizada esta parte de la carrera 30 con 30, como es acá la esquina del comando. El ingreso quedaría desde la esquina de acá, de lo que es donde inicia la zona rosa, derecha hasta el parque y ya vemos un giro obligado, acá en la parte del comando. ¿Qué nos muestra esto? Que el parque queda en un solo sentido. ¿Listo? Acá en este punto, en la parte de atrás, la parte del comando, el sentido viene desde el parque de la no violencia hasta este lugar, como bien lo ven ahí, que tenemos una aguja que indica el sentido que debe llevar cada uno de los conductores. Estos pasos cebra son caminos peatonales. Vemos la cebra y antes de la cebra vemos una línea. Esa línea es una línea de parada o de pare. ¿Sí? ¿Qué debía hacer? Parar simplemente, permitir paso del peatón y luego continuar. Este punto nos quedó saliendo hacia el norte, o sea, hacia el aeropuerto, por toda la parte que es Palenque. En el punto de la quebradita se encuentra esta vía que sale con la que ingresa, que es la carrera 30, la que viene derecho de la quebradita hasta el comando. La calle 28 sigue en su mismo sentido, que es bajando hacia la variante. La carrera 29, que es la parte de atrás de San Remo, o la que se ha venido llamando hace mucho tiempo al lado de la fábrica de bolsas, esa parte va a quedar bajando, sentido sur-norte. Para que no tenga pérdidas, empiece a cumplir de manera responsable, observe con atención la señalización horizontal, que corresponde a la aplicación de marcas viales conformadas por líneas, flechas, símbolos y letras que se pintan en el pavimento, bordillos o sardineles y estructuras en las vías de circulación y adyacentes a ellas. En este momento tenemos un plan pedagógico con las personas. Por costumbre, pues se sabe que el parque ha tenido un doble sentido, pero ya está en un solo sentido. Pero igual, esta pedagogía se va a dar siquiera unos 15 días, como para que todos nos vayamos acomodando. Gracias. Gracias.